Ahora toca limpieza interna, vamos a ver qué tal queda, como pueden ver está todo percudido, sucio, y vamos a darle. Bueno, ahí pueden ver el resultado, qué les parece, limpio, mirenlo, ahí ya está limpio, ahí está sucio, ahí está limpio, aquí está todo percudido, cómo lo hice, ola, un poco de ola, una esponjita, y vamos sacando todo lo percudido, hasta que brille, aquí podemos ver unas manchas verdes, y como es magia, las saca. Ahí lo pueden ver, que el ola es mucha dosis. Años de suciedad, quedan en un minuto. No, queda nada, y un trapito para limpiar, y ahí me dirán ustedes qué tal, se nota o no se nota. Espectacular, lo haremos todo el tablero porque está muy sucio. Ya estamos sin los asientos, atrás también, la cama, y manos a la obra.